¡Apostadores de Dorado Tarde, de nuevo bienvenidos a Jugar y Ganar! Este es el sorteo 6502 Dorado Tarde para este martes 17 de mayo. Supervisan nuestro sorteo delegadas del grupo empresarial en línea de SEA Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Ya juegan las baloteras con su autorización, apostadores, mucha suerte, apueste, juegue y gane. En nuestra aplicación la sucursal web paga todo, siempre de forma segura y sin salir de casa y atentos. Ganadores Dorado Tarde, su número es 4639, 4639. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto el resultado. Ganadores, felicitaciones, juegue siempre chance legal. Recuerda, el chance legal lo juega en Paga Todo, Paga Todo, para Todo. Feliz tarde. Dełem arenas en Paga Todo, Paga Todo, Paga Todo, Paz. Elegada soluciones, juegue siempre acceso a mi y最 cama de Oculus La b123D. Feliz tarde, ¡�am Brad cómo hablar! Dere mismo grands de la serie A, este Jazza patrons. Cumple体 wr pie siempre está en punto llamativo. Y kita quedamos en punto diamante. Y ya, pues bien. Gracias por ver el video.